Este fin de semana se cumplirá la cuarta fecha del primer mundialito de minifútbol que se lleva a cabo en la cancha del Barrio Cincuentenario, Comuna 4 del Distrito. Este fin de semana se va a jugar la cuarta fecha del torneo del primer mundialito de minifútbol veteranos, donde la verdad es que han tenido una buena aceptación por parte de los equipos participantes y bueno, pues hacerle un reconocimiento a los equipos como Camerún, Argentina, Francia, Croacia, que son los primeros equipos que están en los primeros lugares de la tabla. Hasta el momento se han jugado tres fechas de este torneo que se espera tenga un tiempo de duración de tres meses, en los que se mostrarán las habilidades y destrezas de los jugadores de cada equipo. El organizador del evento expresa que hasta el momento la competencia ha tenido buena acogida por parte de los equipos participantes y de la comunidad. Los equipos están de un buen nivel, tanto físico como competitivo, sí. La verdad es que la gente, los equipos están muy contentos por este gran evento deportivo. Esperamos que la comunidad del barrio y el sector de la Comuna 4 nos acompañen. La tabla de posiciones muestra a Camerún en primer lugar con nueve puntos, Argentina con siete puntos y Francia tercero con seis puntos. La cuarta fecha se jugará este viernes 29 y sábado 30 de julio en la cancha del barrio El Cincuentenario. ¿Cuál será el primer método? Las ocasiones muestra a Camerún en los que acuerstenm contradicción. ¿Cuál será el primer método? ¿Cuál será el primer método?